hola amigos como estamos bienvenidos a un vídeo más en tu casa favorito de gt5 en tu ps3 lo que te voy a enseñar ahorita es mi setup que tanto me ha pedido y tanto cuidado por aquí pero que esté muy bien hoy déjame ese buen like suscríbete lo grababa el domingo y pues me he demorado iba a subir el domingo pasado pero latimosamente no lo pude subir porque no me valía el nuevo día al whatsapp así que bueno amigo ya sabes a mí según line espero que conozcan por lo menos un poquito de mi setup lo estoy grabando ahorita un día viernes cuando te vio directo lo estoy grabando y bueno así que ningún promedio vamos pasando directamente al videíto que lo he grabado así que ya sea déjame ese buen like suscríbete y nos vemos cuando termine el vídeo chao amigos como estamos sean bienvenidos a un vídeo más o estreno de aquí tenemos mi setup pues este es mi setup para que la gente se ve bien vea aquí tengo una micro una micro que yo hablo en los directos me lo pongo así a veces a veces me lo pongo más abajo o aquí está mi play 3 para la gente que quiere ver mi play 3 tengo las cosas que yo utilizo en los directos y que más tengo muchas aplicaciones muy guay como electric blast para que la gente yo que se tenga que la gente cuando llega una notificación pues salga acá al ladito aquí más o menos aquí como puedes ver aquí sale como una nación y yo lo puedo ver aquí tendría que ser el chat pero sólo que no estoy siendo ni directo y nada por el estilo y cosas así o este es mi setup aquí está mi play 3 y te voy a explicar muchas cosas de aquí tengo como puedes ver aquí podrás ver una cosa y te podrás saber qué significa cargar sus botones los botones apagados como puedes ver los botones apagados puedes ver que no tiene nada como inicio que inicio es de la fondo de aquí que si lo pago pues ya no se va a ver y aquí como pueden ver esto es lo que ustedes ven en youtube y por aquí tengo mi careta que estoy grabando y cosas así pues si lo quito aquí y aquí y por aquí también tengo un chat también tengo muchas cosas aquí hago lo directo pongo esto para las alertas y aquí tengo acá la hito tengo el chat solo como no estoy en directo pues no puedo poner el chat pues aquí tengo muchas cosas también aquí con mi captura ahora que también te voy a decir cómo te lo de cómo lo va a hacer porque tengo mi captura ahora yo dijo que aquí está mi captura como puedes ver de mi captura ahora para la inter que vea este mi captura donde transmito desde mi play 3 a la pc y esto y yo veo un cuadrito muy pequeño tengo un cuadrito grande y cosas así cuando 80 cuentas de play 3 pues el único que hago es lo siguiente como ya que está por la cámara yo pongo donde dice ps3 busco donde dice ps3 que aquí pongo ps3 y lo que yo hago es ponerlo aquí y aquí se ve la pantalla bueno obviamente no sabe porque lo tengo para lado pero lo voy a aprender yo no lo puedo poner grande porque luego aquí me sale un aviso de que no se puede poner pantalla grande y no sé por qué pero bueno y ahora lo aprendí la play para que lo veas ahora lo que hago aquí lo siguiente es vamos acá aquí y aquí como puedes ver ahí se prende la play prendo aquí también mando también tengo un mando de play 4 pero sólo que lo tengo apagado no tengo como lo tengo guardadito cosas así pues a ver si lo haga vale ya se lo que me salió y lo único que yo hago es ponerlo aquí ponerlo como tiene aquí la entrada pero pongo aquí y yo lo pongo aquí como puedes verlo yo lo pongo aquí ahí y aquí me sale un aviso aquí se conecta aquí y aquí salgo en la pantalla lo único que hago siempre es quitar todo esto de aquí poquito como intro finalizando cuando termino de directo pues sale así y cosas así yo cuando quito pues le quitaré quito cosas lo que está oscuro es lo que no se muestran las pantallas lo que sale un oscuro preguntar pero eso oscuro porque no sale porque no lo tengo activa si lo pongo aquí obviamente va a salir eso como puedes ver va a salir eso y yo cuando pongo el juego pero lo único que hago es aquí quitar el el fondo quito la música buena música cuando funde música youtube en las alertas que yo pongo siempre la cámara pequeña que está aquí y ps3 ahí lo pongo para que se vea el ps3 aquí todo esto y quito la inicio que era poner inicio aquí está inicio y aquí pongo el ps3 sólo que a veces el ps3 no me sale porque a veces puede ser un error no sé por qué pero a veces me toco aquí hago aquí y aquí y ahí será el ps3 y así yo veo así yo veo así yo veo la pantalla todos los días así todos los días yo veo la pantalla y a veces me cuesta a veces me cuesta poner la pantalla grande y lo que yo cuando he hecho esto cuenta por mi sencillo pongo inicio eso lo que pongo inicio para que no vea la cosilla a veces tengo un error pero lo que yo hago siempre siempre es poner arriba como puedes ver y pongo el chat sólo que obviamente no tengo el chat para poner que ya mi directo ya está finalizado y yo pongo aquí ahora si se va la pantalla grande pongo aquí y aquí y aquí puedo ver directamente la play 3 pantalla grande cualquier cosa vale por el cámara y cosas así lo que yo hago es muy sencillo porque ya me meto mi cuenta aquí me meto mi cuenta como puedes ver obviamente no tengo bueno tengo aquí tengo muchas cosas pero igual no puedo ver porque se me sale aviso por aquí tengo mi play 3 y así mando señal por una captura que ves aquí pantalla y ya está y ahí está mi setup ahí tienen mi setup y así juego yo y así todos los días y todos los días acá al lado tengo el chat sólo que obviamente no esté en directo acá las alertas las alertas que ustedes de casi con los días donaciones cosas así sale aquí la la convención me sale la aquí 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 pongo alerta porque suele pasar me suele pasar porque a veces no me no suena o sea no me sale directamente si sale directamente pero sólo que tengo un poco bañada la ip y cosas así pues no me sale tengo que presionar aquí porque ahí me sale un visto y una vez que quitan me donación y cosas así este es mi stream blast de los cuales cuando alguien se dona o cosas así pues ya está y una vez que estamos aquí en directo pues ya quito este inicio y quito quito el chat y así juego yo aquí juego aquí juego y así todos los días que pasa chavales siempre estoy así siempre estoy así como puedes ver siempre estoy así siempre estoy así hablando con vosotros igual que pasa chavales todo bien y así estoy hablando yo estoy manejando aquí jugando con la play hablando el chat y a veces como que se bogea el esto de aquí la cita chaval ahí está mi setup este mi setup entero aquí tengo una cosilla personas que suelen seré más tardecito o este es mi setup chavales tengo a mí una silla también que tengo aquí o ese mi setup este mi laptop es una laptop pequeño que tengo es una laptop pequeño que tengo no tengo digamos una pc gamer pues aquí está mi setup para que la gente vea aquí también tengo unos audífonos con los cuales yo escucho la música tampoco no flipe y aquí está mi silla gamer que bueno digamos silla gamer y eso mismo eso es mi setup tengo una mesa muy bueno y así hago todos los días los directos mismo y ya está así que si te gustó dejarse buen like suscríbete amigo y nos vemos mañana con otro directo de gta 5 en tu ps3 gracias por quedarte hasta el final del directo espero que te haya gustado pero que te gusta este setup pequeño de lo cual espero que lo disfrutes y todo eso vale amigos déjame ese win like poco a poco que tengo por ahora no tengo digamos no tengo nada bueno pero algún futuro si tendré muchas cosas chidas y mucho amigo espero que te haya gustado este directo este estreno déjame tu win like y nos tenemos viendo el día lunes y cosas así vale ahora vienen bonos de los cuales vienen bonos voy a agradecer a una cierta persona de que han dejado sus buenos deseos hacia mí así que voy a agradecer cada uno de vosotros de déjame su buen comentario positivo y comenzamos por aquí ahora en ríos muchas gracias mejor no me puede sentir pero bueno te va toque bueno por aquí dejamos su win like donald beiner saludo espero que lo esté pasando súper bien saluda con un saludo y bienvenido idea facundo 12 me saluda claro que sí un saludo para ti idea pero que lo pase súper bien iluminar y como el de juego gratis se produjeron por aquí bueno ya lo subió un día ya fue san alejandro castillo de sambrando igualmente amigo pero es un grande hostia andrés y todo el tránsito es un crack que grande el damián aguilar un grande de los grandes el martinao hostia martinao mi quiero setup aquí lo tiene amigo aquí tiene mi setup setup fachero claro que sí pero que te guste amigo amigo y ampoule hostia ampoule este tiempo que no lo vio de ampoule pero igual un saludo amigo una otro pulma corcio o puma corse un grande rivero el crack un saludo amigo un saludo hostia nada o mi nada muy bueno ahora tiene estoy aquí y cosas así ya sea amigo gracias por todas las personas que pusieron su encuesta han tenido 337 votos de lo cual como tiene juego gratis en p3 ya lo hice en directo igualmente lo dejaré poniéndole en su descripción a mí ya sabes pero que te haya gustado amigos lo que te haya gustado esto aquí amigos y bueno amigos nos tenemos viendo en el próximo directo de gt 5 y bueno aquí está una pequeña miseta como lo estaba viendo tres o unos programas que yo uso el obs sin blast que lo pongo aquí siempre y el chat aquí lo pongo para que lo vean las alertas pues sólo que esto no lo puse ahora pero bueno ahí está amigos espero que te haya gustado este directo y espero en este estreno y pues te haremos viendo mañana un día menos un día más mi chaval lunes espero que te haya gustado esto déjame seguir like y nada amigos nos vemos el directo de mañana súper bueno gracias a todos vosotros amigos se lo quiere eso lo aprecia un buen tren chau